Música 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 Ya murió, buena A ver tienes el trabajo Música 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 ¡Eyeyeyeyeyeyeyeyeyeee! Ohohohohoho Nada, ¿qué es eso? ¿Es correcto? La diéjila Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas La decepción. La traición, amigo. Hey, what's up? I'm Tony Hawk and today I'm... Vámonos. Es como la avioneta, ¿no? Ni p***a idea, eh. I believe I can touch this fight. No, ¿qué hice? Think about it every night and day. No, ¿qué hice? No, ¿qué hice? No, no, ¿qué hice? Oigan, puedo volar. No mames. Puede hablar. Este, te la dedico a Ana No me voy a pasar lo de la Moondays De caer encima del árbol y me muero ¡No, es mía! La vida está llena de decepciones Penalty Para las demás personas Oh my god ¡No, es mía! ¡No, es mía! ¡No, es mía!